Oye, pero para trapos sucios, comadre, es un chisme bien feo. Y te voy a decir por qué bien feo, porque a mí me han puesto en dos ocasiones consecutivas en los premios de la radio conducir un segmento y precisamente con Mau Nieto, comadre, yo no le conocía esta faceta, que dice esta productora y comediante de nombre Melissa Poors, que supuestamente en una borrachera, miren, vamos a ver el tuit porque ella lo acusa que en una borrachera se pasó de listo. Adelante, mi querido Leo. ¿Qué fue? Aprovechando que ya clausuraron por fin el Woco Comedy Club y 139 Abro Hilo, de la vez que el comediante llamado Mauricio Neto, Mau Nieto, abusó de mí en mi dos mil dieciocho. Anda. Imagínense, comadre. Aparentemente ella soñaba con estar ahí, que la llevaron, y entonces parece que él le empezó a dar té mascal, té mascal, té mascal, y después se la agarró, se la llevó al baño, que en el baño empezó... Mezcal, no temazcal. ¿Qué dije? Temazcal, no. Dijo temazcal, ¿no? Temazcal. ¡Temazcal! ¡Máscal! ¡Máscal que no! Mezcal. Que ahora está de moda en México, así súper cool como el tequila. Sí, más que el tequila, ¿no? Como que está súper cool, más barato. Ahora, se la llevó al baño y ahí es donde supuestamente ella, sin consentimiento, él estaba muy borracho, de hecho los amigos se lo llevan. Después, no sabemos si ella fue con gusto al baño o fue borracha al baño, aunque si ella dijo que no, en ese momento es no. Pero bueno, vamos a analizar. Pero nos dimos nosotros a la tarea de... ¡Ay, me asustaste, compayazo! Yo te voy a explicar algo. ¡Fórmela al portuayazo que está tan guapo que se tiene que ver! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué bonito! ¡Fórmela! ¡Pórtate bien porque... ¡Oye! Platanito, maunieto. ¡Oh, yo sé, yo sé! ¡Vas en camino! Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Si algo sucedió ahí, que deben ser contorsionistas los dos, porque los baños en el Huoco... Con trabajos cabe uno Son todos los que los aviones Ah, no, pues que le estuvieron tocando Le golpeaban la puerta Pero mira, antes de llegar a eso Puedo hacer un espacio Porque, ¿qué crees? Cuando tú no estuviste, va a ser un paréntesis, querido Hazme caso, veme a los ojos Cuando yo hablo, me gusta que me miren A los ojos Ahí te va, no, espérate Cuando tú no estabas y que él vino a cubrirte Que me dejaste esta herencia ¿Cómo la ves? Que a él encontraron Un video con una señorita Con una señorita En un autobús en Puebla Y él Ni siquiera Por noviembre Por noviembre Exactamente Ya me eché la monetización Vamos a ver la liga de Twitter De esta señorita que está denunciando A Mau Nieto Bueno, nos dimos a la tarea de investigar Mi querido Leo Si nos ayudas La A8 Por favor Si nos ayudas a leer Porque le escribimos directamente A Mau A todos Claro Y vean lo que sucedió Bueno, ese ya lo habíamos visto Son los mensajes Que yo le escribí a Mau Para decirle Que me diera una entrevista Adelante Leo Por favor Bueno, aquí les digo Hola Mau Soy Elisa Beristain De Chisme No Light Ya sabrás Para que te busco Me gustaría tener tu versión Para no manejar únicamente Lo que salió Y me contesta Contesta Hola Elisa Es una mentira lo que dicen de Mau Obviamente no contestó O sea que está hablando Una tercera persona No es el teléfono de Mau Ajá Y dice Aquí están los testimonios De una persona Que estuvo el día Y que era un amigo De la chica Un estandopero Es el de Solín Solín Que por cierto Solín Tú lo conoces Era de novio Con Penny Love La actriz por noviembre Ah Vuelven a poner ese texto No quiso hablar Porque lo vamos a leer Bueno, entonces le digo Porque yo dije Como que de Mau no está Y le digo ¿Quién eres? Y me dice Dice No, el otro es ese Ah, dice Perdón, ¿Quién eres? Estamos platicando Con nuestro equipo legal ¿Eres Mau? Rodrigo Del equipo de Mau Nieto Soy su manager Rodrigo Que por cierto Bueno, no voy a meter ¿Tú conoces a Rodrigo? Sí, sí Los conozco a todos Puedo hablar con Mau Y dice Bueno, este es mi número Si gustas Mau Le podemos dar derecho De réplica Mañana Sacaremos la noticia Y estos textos Gracias Muchas gracias Dice Rodrigo Elisa Por el momento Mau No puede hablar Del tema Por instrucciones Del equipo legal Bueno Y luego le pongo Otro mensajito Que le digo Mau Muchas gracias Elisa Es lo mismo Abajo dice Mau Danos la entrevista Tú sabes que Javier y yo Somos los mejores Ahí se me olvidó poner Que también el compayazo Hay que disculpar Pero que creen A ver Ahí le puse yo eso Como diciendo No te hagas Mau Eres tú Porque también Ya me habían dicho Otras personas Que le habían hablado Que les había escrito Y le hace como Javier Cuando le van a cobrar La renta Dice Soy su hermana Soy el community manager Nunca soy yo A mi me pasó Que le escribí a su hermana Pero me estaba contestando Claro Claro Tiene que controlar todo Y las fotos Las fotos que le mandé Ay Que aje Vi eso Me dio un asco Bueno A ver Dice la torre y fe Sí La torre y fe A ver Hablamos con Nos contactamos con O la torre de Pisa Vamos a ver Que escribió ella Para entender un poco Que es lo que está pasando Vamos a ver La liga de Twitter Estas que hacen ahora Que son los kilos Adelante Leito Por favor Ayúdanos Esta es la conversación Sí Esta es la conversación Mi amor A ver Dale Yo te ayudé A tallerear ese día Y por eso Llegamos al Woco Efectivamente Estaba Mau Quien había tenido show Ese día Me pediste presentártelo Porque te cito Te mam Te pedí el rastro Pero cuando Te encontré Me dijiste ya Muy borracha Que es neta Me mam Y fue cuando Te acercaste A platicar con él Porque a mí se me dijo Tu amiga se metió Al baño Con Mau Mau salió del baño Todo ahogado Y efectivamente Sus amigos Se lo llevaron Llegaste todavía Muy tomada Y emocionada A decirme Güey No puedo creer Que me besuqué Con Mau Nieto ¿Cómo puedes creer Que si me hubieras dicho Yo no hubiera hecho nada? Me pelié con mi gente De mi colectivo Porque eras mi amiga Obvio que si te veía mal Hubiera molido a golpes A quien te hubiera hecho algo Pero yo no hice nada Porque tú saliste Muy orgullosa A presumirnos a todos Que te besaste con Mau Ok Esto es el cómico Amigo De la chica Que es Salim Solim Solim Stand up Que no quiere hablar tampoco Dice que no va a dar entrevista Todos los contactamos Ahora nadie quiere dar entrevista Ni Mau Ni la chica Ni él Ni el testigo Eso es que En el mensaje que yo le escribo Me mandó este mensaje Como para decir Todo esto es mentira Ahora tú que los conoces Tú que piensas La neta Yo sé que cuando hay alcohol De por medio Es un problema Pero Obviamente Y de esto te voy a decir Que sucede comúnmente En el camerino Si alguien está muy tomado Todavía Algunas de las muchachas Muchachos Porque también hay de todo Ahí hay de todo Y te están insistiendo Entonces cuando alguien dice No Es no Claro Eso es el tema Que aunque la borrachera Bad Bunny se pasó besando en Miami A todas las chicas del mundo Y después sale con el cubrebocas Por el COVID Los cantantes borrachos Besan a todo el mundo Exacto Ahora he visto cosas peores En camerinos Claro Como qué Como qué Como te toto De repente Ahora Se meten al baño Salen contentos Salen con que Me voy a polvear la nariz Y se polvan todo Salen despeinados Salen acomodándose la ropa Está bien Mientras sea consensual No hay ningún problema Ahora Si ella sale diciendo Bueno Más ¿Qué crees? Eso es lo que dice Salen el amigo Vamos a ver Si es verdad El problema No son sus comentarios De mujer El problema Es que le dan celulares Con acceso a internet No Eso lo dijo Mau Eso lo dice Mau ¿Y dónde está la liga de ella? Ah bueno Lo que pasa es que la resumimos Y fue el principio Que lo que ella puso Pero la liga es larga Lo que ella dice Es que él le estaba dando Mucho alcohol Que ahí empieza el abuso Entonces Porque ella es feminista ahora Entonces lo que ella dice Y hasta le preguntó ¿Por qué me estás dando Tanto mezcal? Y él supuestamente Ya escribió Que él le contestó Porque te quiero Con C O Y ella pues ya se había tomado muchos Ahora Mau Le dio el anillo de compromiso El año pasado A una chica Sí Entonces No sabemos si se casó No se casó La verdad Nos iba a invitar al casamiento Sí le dijimos Mira Esta es la chica Qué vergüenza Que esté sucediendo esto Pero hay que recordar Si es que esto sucedió Fue en el 2018 Pero fíjense ustedes Comadres Que Mau Ya tenía por ahí Una imagen De machista Tenemos una serie De twitters A ver Tú los traes ¿No? A ver Sí Sí Ahí están los twitters Los podemos poner en pantalla Sí Vamos Mira Híjole No alcanzo A ver ahí Dice Lo que está hasta arriba Del lado izquierdo El problema No son sus comentarios Mujeres El problema es que les dan celulares Con acceso a internet Cuando deberían darles lavadoras O sea Es comediante Quiero aclarar Que es comediante Son chistes machistas Pero ya no se usa Por el tiempo Que estamos viviendo Son chistes Mira Ahí te va el otro que dice Mujeres Dejen de inyectarse los labios Se ven de la Birch Alguien tiene que decirlo Y luego hay otro Una amiga dice Que soy un machista Misógino Retrógrada Yo digo que su opinión No importa Porque es mujer ¿De qué te rías tú? Es que es un muy maludo Estoy llorando de tristeza Y luego dice Las feministas extremistas Siempre son feas Entiendo su Enca Su molestamiento Exactamente Su enojo Pero no culpen al Al miembro Exacto Y luego la otra ¿Qué dice? Pregunta feminista seria Si una mujer es más alta que yo Más gorda que yo Más fuerte que yo ¿Le puedo cantar un tiro derecho? ¿O es misoginia? Digo Tiene ventajas Ahí sale chistoso eso Es chistoso Bueno Y luego dice Fíjate aquí lo que dijo Mi avión viene pilotado Por una mujer Le va a costar un huevo Estacionarse Ja 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 Chiste machista Mis favoritos No Yo no hubiera terminado por esto Y el último dice Ojalá Se viralicen los femicidios De esos nadie habla Eso si es Violencia contra la mujer No gritarle guapa A una que ni guapa está Bueno a ver Yo lo que digo es La chica Si va a hacer la denuncia Que la haga formalmente En la justicia Para no quedar esto En un twitter O en una cosa De farándula Porque además Ni siquiera quieren hablar Ninguno de los tres Mau Te aconsejamos Que tomes esto Rápido El toro por las astas Porque platanitos Ya le están por cancelar En Puebla Un concierto Por la denuncia De las chicas Si se te puede acabar La carrera En un segundo Por un twitter Digo Tenés que salir a aclarar Si que pasó Esa noche No tardes 24 horas Porque en 24 horas Crece una imagen De Mao Ya está Yo puse Mao En Google En Google Ayer Y aparecen Estas denuncias Ya Oye Fíjate que también Le pedimos entrevista A Melisa Y dijo Y para que ponen twitter Si después dicen Que no quieren hablar Vamos a poner Lo que nos contestó A ver A ver Leito Por favor Así brevemente Lo que nos dijo Bueno no puedo hablar Más públicamente De esto Hasta consultarlo Con mi abogada Ok Espero que si nos daba Una entrevista Para hablar De espacios seguros Le dijimos Que si queríamos La entrevista Y ya no quieren hablar A ver No pueden estar Haciendo este tipo De denuncias Si no le van a dar Seguimiento O será que te gana La emoción Haces la denuncia Y luego ya ves La seriedad Que toma En los medios Y vas y te asesoras Con un abogado Que también se vale Es aventar un cuete Y echarse a correr No digo Tiene que ir hasta el fondo Hay que llegar al fondo Ay pero ni que estuviera mensa Eso es bueno Que no ves que si dice cosas Esconderse Puede ser lo que digo Es aventar el cuete Y esconderse No Claro Hay que estar ahí presente Hay que ver como explota Y hacerse responsable Porque No es solamente por ti Mija Es por todas las mujeres Que han pasado Por algo similar No Si tiene abogada Se pongo que va a denunciar Ahora Mau Tiene que sacar un comunicado Hoy Algo Si esto es mentira Si no Está dejando Ahorita vengo Señores miren Queremos ser justos Y nosotros queremos Tener música de tensión Queremos tener Las dos partes Si bien Elisa Se había comunicado ya Con Mau Nieto Porque es lo que tenemos que hacer Es comunicarnos Con las partes Involucradas Buscamos a la Supuesta víctima Hablamos con el testigo Que dice que vio otra cosa Ninguno quiere hablar Y Mau Nieto Y Mau Nieto Acaba de responderle Al programa Porque le estamos pidiendo Explicaciones a Mau Nieto Que no pasen 24 horas Sin que él se manifieste Y esto es lo que nos dijo Leo En nuestra En nuestro Instagram Vamos a ver Adelante ¿Qué vas a hacer con esto? Pues apenas estoy viendo Con mis abogados Que podemos hacer Es muy triste Que me estén haciendo esto Pero pues me tengo Que asesorar bien Ya mis abogados Están viendo todo Por lo pronto No puedo declarar nada Por el proceso Agradecería mucho Que ustedes No me juzgaran mediáticamente Entiendo y respeto Su trabajo Pero pues la estoy pasando Muy mal con esto Se tiene que resolver Legalmente ¿A quién se lo mandó eso? A mí ¿A ti? A mí A mí Porque yo esta mañana Antes de retarlo Personalmente Con ustedes Aquí en el aire Yo creo que Él tiene que responder rápido Me parece que Esto hay que hacer Control de daños Como hacen J-Lo, Madonna Todas estas que agarran El escándalo temprano Porque si no Pero te agradecemos Mau que respondas Porque si no respondes ¿Me entiendes? No es que te juzgamos Mediáticamente Si no tenemos Respuesta tuya Ahora entendemos Que vas a lo legal Me parece bárbaro Que metas abogados Ella va a meter abogados Y que se sepa la verdad Es lo más importante ¿No? ¿Qué pasó? Pero sí Y qué bueno que lo menciono Pero sí Es importante Hacerse presente Y decir Pues si te escondes Y no respondes Entonces ahí es Entonces ahí es donde Empiezan a juzgarte Mediáticamente Ahora que lo único Que estábamos diciendo Es no sabemos Qué pasó Supuesta y alegadamente Porque en el baño Estaban ellos dos Exactamente Entonces Acá Lo único que dijimos Y afirmamos Que el baño Era muy chiquito Que el baño Era muy chiquito Y que no ¿Qué habrás hecho En ese baño? No ¿Sabes qué? Es una acusación Fue en el baño de arriba Seguramente Porque el de abajo Es imposible Es muy grave Es muy grave la acusación La verdad Este Pero aquí En el estilo del programa De Chisme No Like Siempre que una mujer Habla cuando una víctima Se la escucha Se la escucha Se la escucha Porque Ya todo ese proceso Ya de por sí Va a ser muy Ya fue traumático Y va a ser Una situación Que es muy difícil Ay, cotonio Perdón, perdón Que es muy difícil Legalmente Eso es lo más importante Exactamente Bueno Nosotros somos Don Malo Y Doña Mala Porque somos los únicos Que les decimos Sin miedo Y de frente a los famosos Y espumosos Sus cochinadotas Así que Suscríbete Caiga quien caiga Periodismo De alto impacto Sin fronteras Y sin amiguismo ¡Vamos! Compártete Ven al bombardeo De lunes a viernes En la brújula De la farándula Chisme No like Y campanita Tan tan Premianos con tu like Nuestra misión 24-7 Es informarte Breaking news Con nuestra red De cucarachas Informantes De la luz a la luz Mirador De la luz De la luz De la luz